El año de 1945, tiempo después, se establece en Mazatlán, Sinaloa. Ya para 1968, se presenta cantando sus propias composiciones en los festivales municipales con su guitarra de paracho. Posteriormente, se integra un grupo llamado Los Capullos. Tiempo después, estos deciden cambiarse el nombre por el de Los Fuegos. Finalmente, Elbert inventa la palabra Struck, formada solo por consonantes, una composición de letras que no existía en América, naciendo así, Los Struck. En 1970, graban su primer LP, donde se desprenden grandes de sus éxitos como son El... El que sueña contigo Un sueño Yo sé que en esta noche La suegra Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido Cumbia Celeste Cumbia con la luna y cumbia con el sol Pobre reina Y adiós amigo En esta misma década, su cumbia a la suegra fue incluida en la película De qué color es el viento, con Virna González, teniendo una excelente aceptación. Dicha composición también ha sido grabada por artistas como Los Polivoces, Los Diners Y más recientemente por Banda Machos Actualmente, Alfonso Cuarón incluyó su cumbia más popular La suegra, en su multipremiada cinta, Roma Y hoy, festejando 50 años de trayectoria Recibimos en el estudio Al señor Elbert Moguel El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyó para ti Si lo tienes también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adorar Y sufre tu orgullo El que siempre te añora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor o morir Yo lo sé Porque el que te quiere El color Corrían los años setentas Y usábamos pantalones acampanados de terlenca Y aquellos zapatos altos De suela plataforma Como me gustaba aquel suéter Cuello de tortuga Y los collares de amor y paz Llevaba el cabello largo Y mis lentes redondos Como John Lennon Y tú La chiquilla más linda y encantadora Con tus mallas psicodélicas Y tu primer minifalda La novia ideal Para toda la vida Y ahora somos unos padres locos Acompañando a nuestros hijos A sus conciertos Y bailes de oro Pero en el fondo de nuestros corazones Yo sigo siendo para ti El hippie soñador Y tú Mi chica color Yo sé Que en esta noche Anacita no llegarás Tienes un nuevo amor De mi cariño Te olvidarás Te quiero tanto Que en un momento No podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir Lejos de ti Piensa bien A quien quieres O perderás A los dos Si yo pierdo Tu cariño Solo te pido Un favor Regálame esta noche Aunque me Te pincas amor Te besaré a ciegas Para no Verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo De despertar Fue un sueño 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 Solo te pincas amor No se pincas amor Que todo fue un sueño No se pincas amor Todo fue un sueño Y que todo fue un sueño